Presentamos, entrevista. ¿De autenticidad me imagino que están generando una transformación o un boom en el tema del comercio online? Sí, los NFTs son parte de un ecosistema digital construido sobre el blockchain que recientemente en este mes está teniendo un boom otra vez, pero es algo que ha estado creciendo ya año tras año. Usted tiene una empresa junto a otros ciudadanos. ¿Esto refleja que se puede hacer negocio? Sí, es un modelo de negocio nuevo para el web 3.0 que ahora no incluye rondas de inversión como las empresas digitales que crecieron en los años 90 o 2005 o 2006, sino ahora son alrededor de los NFTs donde se puede alzar una ronda de capital entre la comunidad tipo crowdfunding que da ese capital necesario para armar y construir tecnología para la comunidad en una manera descentralizada. ¿Los NFTs comparten la misma tecnología que las criptomonedas, Luis? Son construidas sobre ciertas criptomonedas, la más popular siendo Ethereum, que es una de las criptomonedas, es la segunda en temas de ingresos al día, en evaluación del mercado, pero hay varias cadenas o blockchains cual sobre un NFT puede ser construido. ¿Pero esto ha hecho disparar los mercados a favor, obviamente? Bueno, el mercado de criptomonedas es muy grande, tenemos el mercado de Bitcoin que no tiene que ver nada con NFTs, pero el mercado de Ethereum ha tenido mucha influencia el NFT en ese mercado de Ethereum porque ahí se construye NFTs y es una cadena popular, pero los NFTs no son la única manera porque están creciendo las criptomonedas y el blockchain generalmente. Ahora, ¿quiénes son los que se benefician? Porque el mercado de arte se ha beneficiado de alguna u otra manera, hay estos nuevos modelos de negocios y la gente comienza un poco a entrar en este mundo. Bueno, son muchos que han beneficiado jugadores que antes no han tenido la oportunidad, por ejemplo, simplemente un artista que antes dependía de una galería que se toma una comisión de 50, 60 por ciento, ahora puede vender directamente su arte a un comprador o puede ser un inversionista que, por ejemplo, en los países que están pasando por fallas económicas no tienen una manera de guardar su plata, no tienen una manera como saltarse sobre la inflación que está pasando en su moneda nacional, por ejemplo, tenemos el caso de Argentina, el caso de Venezuela. Ellos están aprovechando este momento porque su país no puede prevenir la moneda de cripto, no puede poner un límite de dólares que se puede cobertir al mes. Y también son empresarios que están alzando rondas de capital para formar tecnología que aún existe y va a ser necesario a lo que viene los años. Entonces, son muchas diferentes ocasiones o diferentes perfiles que están en este mundo, no solo los empresarios, pero puede ser un emprendedor pequeño que está moviendo un poco de activos en el mercado digital, hasta el empresario que está alzando miles de dólares, miles de millones de dólares en rondas. Sobre el papel, Luis, ¿el funcionamiento es sencillo del NFT? Sí, es prácticamente una base de datos que tiene cualquier archivo digital, puede ser una foto, un video o hasta una escritura de una casa. Realmente las posibilidades son infinitas. ¿Un audio también? El acceso, sí, puede ser música también, es algo que estamos esperando, la revolución en la música, porque en Estados Unidos, por ejemplo, las empresas, las casas de música no tienen buena fama con los artistas, que se llevan mucho de las regalías, que prácticamente dejan los artistas sin activos sobre su propia música. Entonces, los NFTs van a cambiar este mundo también, esta industria. Es algo que aún hemos visto mucho, pero está por llegar. Un audio, un video, una imagen, un texto, un archivo comprimido, ¿se registra, se pone el nombre? ¿Qué más se hace? Bueno, se puede comprobar que uno es el dueño de ese archivo. Por ejemplo, si nosotros decidimos comprarnos una casa y queremos dividir un porcentaje de la casa entre dos partidos, pues podemos poner todos esos comprobantes en el blockchain. Y ese comprobante no se puede cambiar, no se puede destruir, y solo se puede transferir con el password, digamos, con las llaves de los dueños. Así que se puede vender, hacer una transacción, mandar de aquí a allá, o simplemente comprobar que uno ha sido el dueño de ese archivo. ¿Y de alguna u otra manera está protegido? Bueno, depende de qué manera lo está utilizando. Si está comprobando una venta digital de, digamos, una canción de un artista a otra persona que quiere sacar las regalías de esa canción, pues sí, no se puede decir que hacer una venta falsa, sino todo se puede comprobar al tema del blockchain, toda la información está ahí, uno puede ver a cuándo se hace una transacción, el costo de esa transacción, de qué billetera se fue a qué otra billetera, es todo transparente. Si usted quiere ir al blockchain y ver todos esos datos, como yo también lo puedo hacer. Es un mundo libre, sin censura. ¿No se puede duplicar esto? No, no se puede duplicar. Ese es el punto de un NFT, es un token no fungible, que su punto es ser único en el mundo, digamos. Ni tampoco se consume con su uso, Luis. Bueno, depende cómo se diseña. Por ejemplo, puede haber un token no fungible de una canción que solo tiene un límite de reproducir cien veces, mil veces, etc. Entonces, depende del diseño del token. Ahora, hay empresas, hay organizaciones en los últimos tiempos, y que inclusive, hablando de cifras, se ha generado, si no me equivoco, corríjame, como tres mil millones de dólares en este sistema. Sí, sí, uno de los beneficiarios más grandes han sido los marketplaces donde que se compran estos NFTs. Hemos tenido el volumen más alto. Ya ha llegado, creo que los miles de millones de dólares este mes en OpenSea, que es el mercado uno de los más populares. Estamos en el momento más alto de este mercado. Agosto era el último momento que vimos volúmenes similares, pero son miles de millones de dólares que están entrando en ciertas empresas. En definitiva, todo esto refleja que es un cambio generacional hoy en día, Luis. Sí, los NFTs, aunque estén muy pegados por los medios sociales y los medios tradicionales, actualmente, y tal vez no sea así siempre, esta tecnología está cambiando el mundo, y la revolución va a ser más grande que vimos con el Internet. En esa vez estábamos descentralizando la información, pero ahora estamos descentralizando la moneda, el dinero. Entonces va a ser un cambio totalmente grande para todo el mundo, especialmente para naciones que no tienen su propia infraestructura monetaria o económica. Luis, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias, Luis Carchi, empresario ecuatoriano con este sistema del NFT. Siete de la mañana con 28 minutos, una pausa.